Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el bicampeón finlandés de Fórmula 1, Nika Hakkinen. Bueno, Nika Hakkinen, bicampeón de la Fórmula 1 en los años 1998 y 1999, regresa a McLaren como socio embajador porque recordemos que este veterano finlandés estuvo 130 grandes premios compitiendo en la Fórmula 1 con el conjunto inglés, además de obtener 20 victorias con el mismo equipo y ahora el finlandés trabajará junto con Zac Brown para ver cómo McLaren vuelve a tener éxito y bueno, hay rumores de que McLaren podría volver a usar motores Mercedes para el próximo año porque los motores Honda han ido de mal en peor y es posible que Honda se vaya de la Fórmula 1 para esta temporada 2017 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao.